Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, dubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu. Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, dubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu. Si tú quieres cantar, me te voy a enseñar si quieres venir a mi casa. Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa. Tengo un muñeco legal.